El Poder Judicial continúa liderando la transformación digital de sus servicios. La plataforma virtual El Servicio de Justicia en Tus Manos ha superado las expectativas, registrando más de 90.000 atenciones mensuales a nivel nacional, según datos de la Subgerencia de Servicios Judiciales. Esto significa que miles de peruanos están encontrando una manera más fácil y rápida de acceder a la justicia desde la comodidad de sus hogares o cualquier dispositivo con conexión a internet. Para poder utilizar la plataforma SERJU lo primero que tienen que hacer es registrarse en la plataforma, declarar información personal para poder saber cómo tratar al usuario en cuanto a la declaración también indicada y luego seleccionar el módulo de atención al usuario en donde desea atenderse y en este caso el servicio también que requiere en ese momento. A través de un formulario estandarizado lo puede solicitar y del otro lado el personal institucional lo atenderá también a través de un protocolo estructurado para poder recibir la calidad de atención con un potencial un poco más alto. Entonces eso beneficia y es bastante rápido porque lo puedes solicitar en cuanto a, estoy hablando uno o dos minutos tal vez, desde el momento en que lo solicites. Dirígete al bloque Servicios al Ciudadano donde encontrarás el banner con el nombre del servicio. Haz clic en él y serás dirigido a la página de inicio del SERMUS. Con un solo registro tendrás acceso a una amplia gama de servicios judiciales desde orientación legal hasta certificados electrónicos. Selecciona el servicio que necesitas y completa el formulario de registro. Además podrás recibir atención personalizada a través de las cabinas de acceso a la justicia o de manera en línea donde personal capacitado te brindará toda la asesoría que necesites. Haces clic en solicitar orientación y el registro de tu atención sea realizado con éxito. Un profesional te brindará ayuda inmediata ya sea para responder tu consulta o para impulsar la gestión de tu proceso judicial. SERJUS te ofrece un proceso transparente y eficiente reduciendo los tiempos de espera y permitiéndote seguir de cerca el estado de tus trámites. Visita la página web oficial del Poder Judicial y regístrate de forma gratuita.